Muy bien, estamos ya en el segundo bloque de este programa 2294. Hace mucho que pretendía invitarlo, pero diversas circunstancias han hecho que que el hombre que comanda la capital alterna de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Manuel Llamos, estaba muy ocupado y obviamente, obviamente, no solamente con la responsabilidad de comandar una ciudad tan importante como Río Cuarto, que es el vínculo de la Córdoba Meridional para ir a Chile, es el vínculo de la Córdoba Meridional para ir a la Patagonia, y es el vínculo con ese Río Cuarto esencial de la historia política de Córdoba, que arranca desde la campaña del desierto como lugar fijo para seguir con la prosapia que hizo que la historia diga el imperio. Lo conozco, conozco la trayectoria de Llamós y la marca registrada de su apellido. Por eso, primero le agradezco la participación en el programa y después lo saludo con total afecto. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto de poder compartir con vos este momento y estar en tu programa. La verdad que es una satisfacción acompañarte hoy en esta nota. Claro. Yo le explicaba a algunos amigos, a los estudiantes de diversas facultades que tienen la generosidad de invitarme a veces, la responsabilidad de Llamós a que no solamente tiene que defender la tradición y la marca registrada de su apellido, sino también de ser el destinatario de algunos enojos que se dan en todas las ciudades importantes por los equívocos y las mentiras nacionales. Ayer, el presidente igualó a Córdoba con la provincia de Buenos Aires con respecto a esta enfermedad y nada que ver, y nada que ver. Córdoba es un chico recién nacido con todas las voluntades de llorar y reír. Y la provincia de Buenos Aires es una ciudad castigada, una ciudad avasallada por la enfermedad. Y tengo la seguridad, doctor Juan Manuel Llamosa, que también te toca defender algo de lo que no es el culpable. Contame. Bueno, nosotros aquí en Río Cuarto, Gerardo, quiero comentarle a toda tu audiencia que venimos con 60 días prácticamente sin nuevos casos positivos de COVID-19. Y eso no es fruto del azar, sino de un trabajo conjunto entre la ciudadanía responsablemente cumpliendo las medidas sanitarias correspondientes y también, por supuesto, un equipo sanitario, no solo público, sino también privado, cumpliendo los protocolos de sanitarios correspondientes, sobre todo en la primera etapa de esta pandemia, cuando llegaron los casos del exterior de países de riesgo y se los pudo aislar como corresponde y evitar que eso generara contagios a vínculos estrechos o a otras familias. Con lo cual, en este contexto de casi 60 días en la ciudad y en el Gran Río Cuarto sin nuevos casos positivos, imagínense que las flexibilizaciones que se fueron dando, que hoy alcanzan un 75%, son importantes y necesarias para que muchas familias vuelvan a recuperar su actividad productiva, para que muchas familias tengan la posibilidad de volver a recuperar sus ingresos y volver a esa nueva normalidad, por supuesto, con las medidas sanitarias y protocolos correspondientes. Ante el anuncio del presidente de ayer, planteando que estamos, en el caso de gran parte del país, salvo, como bien dijiste vos, el AMBA, incluso Córdoba Capital y algunas ciudades puntuales del país, estamos en una etapa ahora de distanciamiento preventivo y social, que es una fase nueva, que implica, que no tengo dudas, que progresivamente y cuidadamente se van a ir desarrollando la mayor cantidad de actividades, salvo aquellas que están expresamente prohibidas por el decreto y el gobierno nacional. En esa nueva normalidad, estamos avanzando. Claro, pero la gente se pregunta, ayer hubo una manifestación en Río Cuarto, hubo una manifestación en Córdoba, hubo una... Es decir, la provincia de Córdoba se manifestó, pero esto hay que entenderlo bien, no se manifestó contra los poedadores centrales, aunque la historia nos cuenta. Una vez le pregunté al doctor Arturo Humberto Illia, él dijo en un discurso en Puerto Madryn, provincia del Chubut, inaugurando el puente, comandante Luis Piedra Buena, él dijo, tengo el honor de que me haya invitado el intendente, y después le pregunté, le digo, doctor, ¿por qué le agradeció al intendente si usted es el presidente? Y me dice, porque la comunicación directa, con la sonrisa y con el dolor del pueblo, la tiene el intendente, él es el que la deriva. Se me grabó, estoy hablando de hace más de 40 años, sin más, más de 40 años. Sin más no me equivoco, en el año 61, 62. Pero todo esto se da, por ejemplo, en Río Cuarto, donde se toca comandar, no solamente la municipalidad con todas las siglas y venidas, sino hacer sin dinero. La coparticipación nacional prometida no se ha cumplido, ni con Córdoba, ni con Río Cuarto, ni con Villa Carlos, con nadie, con nadie, absolutamente con nadie. Y la comparación de ayer del presidente, de decir que Córdoba tiene los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, es una barbaridad, es una barbaridad, que me imagino que también le tocó los nervios a los habitantes de Río Cuarto. Pero no se habló, por ejemplo, de la falencia económica que hace que PEC no funcione, de la falta de categorización de los empleos que hace que la policía sea un oficio y no una profesión. Y todo eso lo paga directamente. ¿Con el vecino lo paga el intendente? ¿O no es así, Juan Manuel? A ver, Gerardo, ustedes saben, y vos bien lo expresás, la primer puerta que toca el vecino es la de la municipalidad, es el intendente que escucha, el que le resuelve los problemas, el que tiene para reclamar, el que tiene para pedir, aunque no sea de competencia municipal. Y es el que menos posibilidades tiene de responder en función de un sistema de recursos que finalmente, y en última instancia, llega en el municipio por vía de coparticipación, como bien decías vos recién. En un contexto donde la recaudación propia indudablemente baja, porque naturalmente la gente tiene menos posibilidades de pagar, en un contexto donde el sistema productivo estuvo frenado durante tanto tiempo y con una demanda que ha crecido exponencialmente, esto indudablemente que cada vez es más complejo y más difícil. Por eso, es importante trabajar, primero, articuladamente con el sector institucional. Nosotros en Río Cuarto hemos atendido a más de 30 y 40 rubros y actividades durante todos los días, permanentemente, desde el sector gastronomía, hotelería, gimnasios, pilates, esteticista, jardines maternales, peloteros, solo por poner algunos ejemplos de las actividades que algunas de esas todavía no han sido flexibilizadas, sobre todo, para contener, para comprender la situación difícil que están viviendo y para tratar de aportar y colaborar con muchos programas, incluso también nacionales o provinciales, que se pusieron en marcha para que esta situación, hasta el momento que se libera la actividad, pueda ser correspondida. Ese es el esfuerzo que el intendente pone, ese es el esfuerzo que lo estamos haciendo en conjunto. Hoy acabamos de tener una reunión donde participó el gobernador y los 427 intendentes de la provincia, una reunión por videoconferencia, donde se planteaban muchas de estas situaciones, muchas de estas inquietudes, las dudas, las reuniones familiares que se acaban de habilitar para este fin de semana, pero también lo que va a ser, y no tengo duda, la próxima semana, y yo ya lo he anunciado, para Río Cuarto, la habilitación de restaurantes, de bares, con un protocolo específico, por supuesto, que se trabaja con el COE central, y lo que van a ir siendo progresivamente muchas actividades, como hotelería, como, por ejemplo, actividades que tienen que ver con el desarrollo de deportes puntuales que todavía no están, que no son en equipo, que son individuales, como muchos sectores productivos que son necesarios y que permiten que familias que hoy la están pasando muy mal puedan empezar de a poco a ponerse de pie, porque también es cierto que aquellos que se han flexibilizado, por ejemplo, en Río Cuarto, el 75% de la actividad y mayoritariamente comercial en este contexto no está vendiendo lo que vendía antes de esta pandemia o antes de la crisis que ya lleva más de dos años de prolongación en el país, antes incluso de esta pandemia. Esto lo que ha hecho es profundizar las consecuencias y generar una situación muy compleja, muy difícil para toda la ciudadanía y para toda la sociedad. Cuando cuando yo dije y esto lo quiero aclarar porque no quiero ser propietario de bienes que no me corresponden, cuando dije de que Río Cuarto era la marca registrada en la historia política de Córdoba, cabe recordar que por Río Cuarto pasaron los principales personajes que después se hicieron nacionales, que Río Cuarto tuvo desde aquella base que eligió el ejército liberador del sur para adelante los tradicionales, históricos, dirigentes radicales, uno de ellos es el que te dio la barca de aquella dirigencia tan respetuosa que hizo que Río Cuarto por su seriedad política, económica y social se designase, se autodesignase el imperio con el orgullo de sus habitantes y es verdad, y es verdad, doctor Llamosa, la hotelería está sufriendo desmesuradamente esta crisis, hay hoteles que han cerrado y que no van a volver a abrir, los restaurantes, hay muchos que se han convertido en verdulería y otros en peluquerías, es decir, una crisis que no ha vivido la Argentina anteriormente ni con la crisis de los años 30 y me imagino ustedes lo que tienen que comandar a los vecinos teniendo en cuenta de que la patria nace de las siete manzanas que rodeaban la Catedral de Buenos Aires y nace de una reunión de vecinos, la patria nace y ahora vos te toca comandar la ciudad alterna, la capital alterna teniendo prohibido una reelección que se te viene y que fue postergada el accionar el eleccionante hasta septiembre. ¿Cómo lo estás viviendo Juan Manuel? Como vos lo decís, Gerardo, con muchísima ocupación, con un equipo que está abocado 100% al cuidado de la salud de los riocuartenses, al cuidado de la situación social y la situación económica que conlleva las consecuencias de esta pandemia. Hoy el municipio está abocado 100% a esto, pero tampoco olvida la transformación que ha tenido la ciudad en estos casi cuatro años hasta que llegara esta pandemia. Yo creo que va a ser un poco y un poco cuando el vecino el 27 de septiembre vaya a votar, va a juzgar lo que pudimos hacer y transformar la ciudad en estos cuatro años y cómo pudimos conducir esta pandemia en estos casi 80 días que lleva la ciudad y el país y el mundo con esta crisis. En ese equilibrio seguramente juzgará en esta película que todavía no ha terminado si estuvimos a la altura de las circunstancias y logramos aún no resolviendo los problemas porque muchos de ellos escapan a nuestra posibilidad y a nuestra competencia más que todo pero sí que estuvimos siempre al lado de cada uno de los vecinos de las instituciones de las organizaciones del centro comercial de las cámaras comerciales de las uniones industriales de los clubes de las organizaciones sociales de cada una de las actividades estando par a par y buscando alternativas y de hecho pidiendo e insistiendo como lo hicimos con el caso de los comercios como lo hicimos con los esteticistas como lo hicimos junto con otros intendentes con el pedido de las reuniones familiares sabiendo que tenemos que tener los protocolos para seguir cuidándonos para no correr el riesgo de todo este esfuerzo que hemos hecho luego por negligencia por irresponsabilidad o por no cuidarnos retrocedamos muchos casilleros y estemos cuando empezamos ¿no? Claro pero te faltó puntualizar uno de los reconocimientos que tiene Río Cuarto para con su intendente que es la honestidad uno de los méritos tiene mucha falencia el gobierno de Córdoba obviamente ya puntualizamos EPEC puntualizamos la policía varias pero lo que tiene reconocimiento es que tiene un equipo de gobierno un gabinete honesto no atacable no sospechable y lo mismo se dice de vos y de tu equipo cosa que me sirve para no solamente para agradecerte la participación en el programa Juan Manuel sino para ofrecerte la continuidad cuando te sea necesario y agradecerte y agradecerte sobremanera que me distingues como un amigo te doy un abrazo Gerardo es un gusto para mi vos sabes que hay un afecto muy especial y quiero por supuesto mandarte un abrazo grande a vos y a toda tu familia y decirte que estoy a disposición cuando esta situación pase para estar nuevamente allí en el piso acompañándote y seguramente hablando de los muchos problemas y situaciones que nuestra ciudad nuestra provincia nuestro país tiene por delante en este desafío post pandemia que nos tiene todos como protagonistas muy bien ahora hablar a la gente despedite de la gente ahora porque este programa por link te lo voy a mandar bueno a los vecinos no solo de Río Cuarto sino de la provincia decirles que venimos trabajando comprometidamente junto con el resto de los intendentes para abordar con responsabilidad con mucho compromiso esta situación extraordinaria y excepcional que estamos viviendo y lo estamos haciendo con el convencimiento que ante estas circunstancias lo último que tenemos que perder es el orden tenemos que tener la tolerancia suficiente para ir sorteando progresivamente los obstáculos porque en algún momento esto va a terminar y vamos a tener que aprender a convivir durante un tiempo con este virus y a tener una vida normal dentro de la nueva normalidad como se dice ahora pero con un esfuerzo y un compromiso ciudadano muy importante y con situaciones que nos van a dejar un aprendizaje que solo podemos cuidarnos entre todos que nadie se va a poder salvar solo